En uso de la palabra, la diputada Graciela Cáceres. Bueno, señor presidente, la verdad que me parece correcta la actitud que ha tomado el diputado Cáceres. Mi moción de privilegio estaba vinculada fundamentalmente a este pedido y a ese pedido sumar también el pedido de licencia durante este tiempo de legislación. Después de haber escuchado más de tres horas, señor presidente, de distintos temas que todos han tenido como eje fundamental, creó de manera injusta la descalificación del presidente de la Cámara, con mensajes totalmente erróneos y agravantes, con otro eje de discusión que ha tenido que ver con descalificar estas sesiones virtuales y que de alguna manera han permitido que todos los representantes del pueblo argentino podamos llevar adelante como honor, como usted lo ha propuesto, nuestra tarea. Hemos escuchado toda la tarde poner en dudas la legalidad o la legitimidad de estas sesiones. Solamente se puede sesionar sentado desde ese recinto cuando yo creo que mientras más estemos en nuestros terrenos, en nuestros territorios, visitando cada familia, cada vecino de cada provincia, seguramente van a surgir las mejores leyes, los mejores proyectos, porque surgen del seno y del corazón de cada uno de nuestros habitantes. Toda la tarde escuchando una serie de agravios contra el gobierno actual, desconociendo y conociendo por completo la crisis más grave de la historia de la humanidad en cuanto a salud, en referido a esta pandemia, un gobierno que a menos de tres meses de haber asumido tuvo que enfrentarlo, ya lo dijimos el otro día. Nunca escuché esta tarde hablar de lo que nos dejaron, de la peor crisis que hemos vivido en la historia económica del país. Nos prometieron pobreza cero, le quitaron derechos a nuestros mayores, a los jóvenes, le decían el desempleo, cuántas crisis hemos vivido. Pero me había llamado sinceramente la atención, señor presidente, que en el bloque de Juntos por el Cambio, esta apelación al honor, a la moralidad, estuviera totalmente desvinculada de una denuncia pública hecha en la provincia de San Juan por alguien que milita en Juntos por el Cambio de una amiga de una ciudadana sanjuanina y argentina que se presentó con mucho valor y con mucho honor ante la Defensoría de la Mujer, la Comisaría de la Mujer mejor dicho y expresó una serie de hechos de violencia física y también desde hace mucho tiempo de violencia psicológica sometiéndose a las pericias, sometiéndose a las indagatorias, mostrando señales de lesiones físicas y habiéndose animado, también pedido por su propia hija, a decir basta a una serie de situaciones que a ella le hacían ser víctima de violencia, primero psicológica y después física. En una entrevista publicada en Tiempo de San Juan por el periodista Daniel Pejada, ella manifiesta y muestra señales muy fuertes de agresión física en sus brazos y también de una serie de ofensas a su persona. A nosotros como mujeres en San Juan, a mí como ciudadana, como representante del pueblo, como diputada nacional, nos ha conmovido y me llamaba la atención que justamente este tema que tiene que ver con el honor, la dignidad de la mujer, de tantos derechos que hoy se planteaban y que en ningún momento ha sido puesta en manifiesto la defensa de estos derechos de atentar contra la mujer, no fueran tomados en cuenta. La cuestión de privilegio que yo iba a hacer, pero que bueno, ya el cuerpo ha tomado parte, es que además se licenciara al diputado de Juntos por el Campio, Eduardo Cáceres, para que la justicia de mi provincia pueda actuar con todos los elementos como corresponde, que al principio él se había negado. Quiero destacar la valentía de Jiménez, como ella, de muchas mujeres de Argentina que atraviesan situaciones muy difíciles de vida, que muchas veces, cuántas habremos pasado quizás también con situaciones de violencia psicológica, de política y demás, quizás no nos hemos atrevido, muchas no se han atrevido. Este debe ser un llamado de atención a seguir construyendo una sociedad más justa, igualitaria, señor presidente, para seguir luchando por los derechos de las mujeres y los hombres a no sentirse violentados en cuanto a su dignidad, en dignidad física y mental. Celebro que, por iniciativa, lo habíamos anunciado en la provincia de San Juan, hoy que íbamos a hacer este pedido, que sea voluntario, lo del diputado Cáceres, pero yo creo que la investigación debe ser muy profunda. Yo he sido por movida, como todas las sanjuaninas, hay muchísimas agrupaciones de mujeres que lo solicitan, que la justicia actúe con celeridad para que esta voz de Jiménez, que es la voz de cientos y miles de argentinas, se esclarezca y la justicia sea el lugar. Y por último, reiterar el apoyo a la presidencia de la Cámara, al Gobierno de la Nación, y que no se olviden que venimos de un país totalmente desbastado, donde la justicia y la igualdad, el control de los que menos tienen, parecían que no eran las banderas de este sector, que hoy aparece siendo el defensor número uno, en un país que favoreció a los ricos e hizo más pobre a los pobres. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Cáceres. La cuestión del privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.